Expertos en el tema de seguridad estiman que en Guatemala circulan más de 500 mil armas de fuego, lo cual por supuesto hace más fácil que los menores de edad accedan a las mismas. Para los expertos del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo, aparte de la cifra de armas legalmente registradas, existe un subregistro de armas de fuego que podría duplicar el número de armas legales. Guatemala es un país en donde circulan armas de forma legal e ilegal. Por un lado tenemos un dato que hay alrededor de 550 mil armas que están registradas legalmente en Guatemala, que el Estado sabe quiénes son los poseedores de esas armas y que tienen todos los registros de ley. Pero por otro lado encontramos los datos de armas que son ilegales, que ingresan constantemente a Guatemala o también el otro motivo por el cual Guatemala es inundada de armas ilegales también, es que en algún primer momento esas armas pudieron ser legales, entraron a Guatemala de forma legal, pero en algún momento cruzaron esa línea y se volvieron ilegales. Por ejemplo, a través de los robos que se denuncian constantemente. Viendo datos, por ejemplo, sólo del año pasado, tenemos que las fuerzas de seguridad incautaron alrededor de 5 mil armas en el año. En el caso de los menores de edad, la experta asegura que la reforma debe ser integral y de forma paulatina. Nosotros lo que creemos es que debe haber una revisión total de cómo se está abordando el tema en Guatemala. Hay un sistema de protección que no está funcionando y que es necesario reformar, modificar, reforzar y darle seguimiento a tema. Porque cada día son más los menores de edad que están involucrados en delitos. Hay que darle seguimiento a las estructuras criminales que están utilizando a los menores de edad porque saben que en algún momento van a quedar en mayores niveles de impunidad. Entonces, es un seguimiento de todo el Estado y un seguimiento también donde la población tiene que entender que de alguna manera los menores de edad han sido procesados, se podría decir, aunque la palabra no debería ser esa, pero que no está funcionando el sistema. De acuerdo con estadísticas que maneja la Policía Nacional Civil, tan sólo en el año 2017, más de 1.300 menores de edad han sido remitidos a los juzgados de adolescencia por temas relacionados a la aportación ilegal de armas de fuego.